Oye lo que te voy a decir Te pasaste de palomo y la macaste Te pasaste de palomo y la macaste Te pasaste de palomo y la macaste Fue por eso que te temamaste Te pasaste de palomo y la macaste Te pasaste de palomo y la macaste Te pasaste de palomo y la macaste Fue por eso que te temamaste Este tema, este temamaste Este tema, este temamaste Este tema, este temamaste Fue enterito, que te lo chupaste Este tema, este tema master, este tema, este tema master, este tema master, o enterito, que te lo chupaste. Y todito dudaron, criticaron, blasfemearon, y cuando lo logré, todito me lo mamaron, volvieron y dudaron, ahí fue que la macaron, te vi llorando cuando el Madison lo coronamos a pirante a demagogo. Tú no eres completo, bautiza lo que todos son mis hijos por decreto, de mayor a menor, en fila pa' que mamen, sin lengua y sin pegar los dientes pasan el examen. Oye que lindo suena el público cantando, todo el mundo voceando y eso te está matando. Oye que lindo suena el público cantando, todo el mundo voceando y eso te está matando. El guay, mate, el guay, mate, el guay, mate, el guay, mate. Todos andamos detrás del mismo objetivo. Bitcoin efectivo, carro deportivo, modelo que no me lo odien cuando estaba atractivo, inactivo. De la calle y de todos los bancos, atento a rabia, voy pa'l mundo entero, no me estanco. 500 mil dolores cuando canto, me despiertan todos los pajaritos y la pinchita que hace campo. Tiro balacer y no me empanto, pregúntate por los Jaina que a la hora y la verdad yo no me tranco. Te doy lo tuyo y vuelo lo contene. Estoy tirando wheel en una goma, chocando en los retenes. En esta vuelta nadie me detiene. Yo soy millonario y estoy joseando como el que no tiene. En esta vuelta nadie me detiene. Yo soy millonario y estoy joseando como el que no tiene. En esta vuelta nadie me detiene. Yo soy millonario y estoy joseando como el que no tiene. Yo soy millonario y estoy joseando como el que no tiene. Gracias por ver el video.